¿Cuál? ¿Dificil? Lo puedo saltar o no, bro Lo he pasado fue normal porque querías aprender a hogar, we Ah, por locura Locura Ah, sí, vamos a pegar locura Es más, le voy a meter a morir Lonely Wall, Battle Team... Battle Team Vamos a probar otro juego La última vez aquí le llevé a las dos chicas Esta vez voy a llevar al gordito Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Te salvaste, we Ese héroe Te he dado cuenta que hay unos que tiran Con una sola piculita y hay otros que tiran también Sí, pero este Este es uno que tira de dos Nada más hay uno que tira de dos, we No, mi mamá... Ah, mi mamá es una metra más fuerte Puey, me tiraba a dos Había otro ¿Qué? No sé si me mata ¡Ay! Me disparo, brate vida Oye, aquí no te confíes, we No sé si le puse vida, we O sea, no sé si le puse pa' continuo, we Y además aquí acuérdate que van a salir más monos porque... Es mi machina Me acordé de esa pendejada, we Tiro Usa Para acá Uy, ya está arriba y allá abajo, we Voy a caer, creo, del aire Siempre me buscan a ti, siempre buscan al rodador ojo, a veces me buscan a mi, a veces me buscan. A ver, aguanta, 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 me estaba apretando. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. A ver, aguanta, 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 aguanta. A ver, aguanta, 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 aguanta. A ver, aguanta, 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 aguanta. Ah, no quisiste y te la chingaste, güey. Trollazo que eres. Vamos a hacer un lado y al otro Así no me mostré yo en cuchilla A la madre el gordo A la madre me empezó a agarrar, agarra la madre A la madre me empezó a agarrar, 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 agarrar A la madre, agarrara la madre ¡Ve! ¡Ve! Tire yo en mi bomba Ese güey me recordó a este a Rambo, güey Pero en forma de... ¡Mamamam! John Rambo John, salchichón Es un... Es lo que quiere El mundo es un lugar muy hermoso Los tontos no deberían intentar tomarlo ¿De qué estás hablando? Tú personalizas a tu padre De contribuir a mi causa Con el Alpha 301 Con la droga Que he desarrollado de bla bla Con la sangre no sé qué Ah, ok Con la droga que he desarrollado Haré soldados invencibles O sea que básicamente quiere que lo ayude ¡Ah! ¡Las motos, loco! Todo un motazo aquí, tío Ahí está, agarra al otro, güey A verga, me voy a dejar abajo Siempre te mueres, güey No, 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 no No, 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 tío No, 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 nur Está chida la moto roja, tío Nein ¡tá,tá,tá! ¡Nanananananananana! Si cubre a trago, yo cubro a ganar. ¡Viste, esa madre! No se vio yo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala, madre de tan quesote, wey! ¡Ay, pendejo! ¡Ah, tira estrellita al culero, wey! Cuidado. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! 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 ¡Ellos juegan! A ver A ver Cuidado, cuidado, cuidado Tu arriba y abajo, si este peludo Tu arriba y abajo A ver A ver Ah, te abrieron como... A ver A ver, no puede haber trabajo Subete en tu esquina, déjame la mía A ver A ver Si ya vi Te mueres Se ve como bonita Cuidado Padre mía A ver No hay niña Otro pinche tanque Ve No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Bueno, aquí creo que no pasa Creo que es en el otro En el que es como un tractor A la madre, casi me cae Por estar teniéndote Con cual la continuo No me acuerdo de un par de No te da la opción Ah, era con este Ahí está Perdí la puntuación Ya está la bomba El Johnny Trang Solo acuérdate de no escoger a Johnny Trang al final Vamos a escoger los mismos Para ver la final de los otros Acuérdate que el de Johnny ya lo vimos Por favor, trabaja en el 301 No, no voy a esperar más Abuelo, no Ellos van a destruir el mundo Y el silencio, perra Chúpala, está Duro, pégate Dígansala de aquí Enciérrala Abuelo Subsidio 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 Marinera se está viendo Nos patrocinan Ah, mira es que Johnny es su amigo Fue lo que nos vimos la vez pasada Ah, mira es que no se sabe que marinera no se pertene Sí, sobre todo marinera que va a pertene Vamos a ver Me deja de tragar Camina No es que no camina A la madre Ese güey salió vuelando El monito, el monito A la mierda Ve, ya no hay que lo matara Por favor ya La vértebra Creo que el que cae primero es el de medio Sí, el de medio cae más rápido Ahí está, agárrate la carne Agárrate la carne Pállate güey Pállate la carnita güey Lo que te encanta Ah, no tires esa güey Esa está buena güey No agarres esa No agarres esa A la mierda Tiene 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 No, espito Tengo Voy a matar a Gratman M&I bar ¿Por qué? ¿Por qué? Y agarramos a ese ver Ah, creo que es la carreta esa güey ¡Hala madre! Los ninjas sabrosos güey No recordaba a estos batos güey Este es el número 3 ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjame Vámonos! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Llega la enzima! ¡Jale! ¡Muha! No, pusillos. Ah, es con este. A ver, va aprendiendo a morir la mierda. ¿Quién era? Era... Era el borbito. Johnny Trump. Ah, lo agarré. A Big Mama, güey. Dizzy, tira piedras, güey. Ah, ese al que yo quería, güey. No sé cuál lo agarré, pues. Hijo de la mierda. Por aquí no es Gorda, güey. Ah, no era el GP, güey. Era un pre-GP, güey. Está cabrón en la selva, güey. Bueno, quizás como estamos haciendo un gol, no es el más alto. Bueno, bueno. Por eso no me metí, güey. Esa madre, no puedo pegarle, güey. No paren y suben acá. No da la madre, güey. Está aquí donde vive mama, güey. Flame Shot. ¡Vinca! ¡Déjame la vida! ¡Estaba la vida encima del tanque! ¡Déjame la vida! ¡A la ama de todos te lo agarras tú y no dejas nada! ¡Yo mato! ¡Figura! ¡Yo estoy matando! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ven! 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 ¡Ah, Mario! No, 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 no. No, 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 no. Lo muero. El gordito, el gordito, el gordito. ¡Hasta comiéndole! Se me ha olvidado lo que hacía, güey. Váyanelo, por favor. Stage life bonus. Se llega rápido, güey. Estoy bien, ok. Empezamos... Que venga la acción. No hay locos. Hablan como chino esos, güey. No era esto, era otro, va. No, el mono. Pasa, güey. No, no, no... No, no, no. por si no te has dado cuenta, intencionalmente esta puesto la roca en medio para que no estorbe no se puede no se puede estoy muriendo que mamada quita el planchar ah buena, el diamante rojo los mata a todos me moriste cuidado que se lo aguantan mas que? pero me quitas la vida me lo toco es a hyper agarrala por lo madre ese es el shotgun no mames es una burda copia el juego me trago no si me lo trague por aca es un avion creo que viene dame dame madame mas tarde este este y el bordo ahi esta tarsang que bonita madame mames no también mames y mas tarde con su mamada que madre y ya le decimos en el pasaje puta madre bien, ok es que ya lo vimos en la pasada estamos bajo ataques ahhh mis idiotas esto lo pagarán insolentes otra vez mismo si, llegas a la misma zona lo que cambia es son las misiones no si te fijaste es casi pura jungla wey son las tres rutas falta la otra algo wey ahhh 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 hay pendejo agarra la vida agarra la vida agarra la vida no tires esa madre wey que pa' devojo que estaba agarra la vulto esc buraco Mierda, pensé que era... Escorpión. Qué pedo. Está bombada. Qué opidez. Qué pedo. P*** madre, por no querer esquivarlos. Ah, ten cuidado que estos son más perros. P*** madre. P***. 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 ¡Pero! mirad que vienen las cosas esas y te va a caer encima, digo te va a salir me tragué la madre esa ¡Madre perro! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Falta él, acuérdate wey ¡No mames! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah pendejo por querer! Haceme el sabroso ¡Hasta la madre! ¡Ah! ¿En serio? ¿Me alcanzó allá tan lejos? ¡Qué basura! 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 ¡Es el mismo, ¿no? Sí Nada más que uno está a la espalda y el otro no ¡Vamos! ¡Qué basura! ¡Vamos! ¡Qué basura! ¡Vamos! 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 Cuidado que no se pueden No se pueden Estivar ¡Listos! 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 ¡Suscríbete! ¡VI! la madre ese güey está mambadísimo el que tú cargas hemos sufrido una gran pérdida pero no te preocupes aún así podemos cumplir nuestra plan no podrán detenernos perras no acuérdate buscad bien los personajes porque no es el final y lo que hacen falta y a la vieja y ahora mismo el final creo que van el final del jugador número uno no recuerdo puede coger no, osea, si cogí tres personajes te dan los finales de los tres güey pero te lo dan en el sentido de por ejemplo te dan tres finales alternativos uno para cada dos tres pero si voy solamente con uno te dan el final completo del... de ese güey osea uno distinto para cada uno no 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 ¡No te muriste! ¡No te muriste! ¡Ahhh pendejo! ¡Ahhh! ¿En serio? ¡No te muriste! ¡No! ¡No te muriste! ¡No! ¡No te muriste! ¡No! ¡No te muriste! ¡La madre! La almota que tiene, esa güey, va A mi lado wey No pierdo wey Es lo malo que se me ha olvidado de eso wey Nooo me jodas. En serio me casi me meto ahí. Me revienta la cara wey. No, no, no. La vértebra. Ah, en serio? No, no era ese ya ni pedo wey. No, 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 no. Ando si eres... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, si, así se cae wey. Pero no cae en la selva. Si, si cae en la selva no. Fue un rico, no recuerdo wey. No, si es el mismo wey. Si es el mismo wey. Lo que cambia creo que es el... donde salen ellos wey. Ahí por ejemplo cambia, mira. Son otros personajes wey. Siete el gordito. Y los otros dos chavos, viste. Si cambian los personajes ahí wey. Y el final va a cambiar aquí en estándar. Después de que ya hable wey. Que dan los finales de los otros, creo. No, no. No, apretate verga. No, no, no. No, no. Después de eso sale wey. Básicamente hay gente que... Que han regresado la paz. El sol vuelve a brillar. Hay brisa. Los pájaros han salido. La felicidad se ha vuelto trivial. Las terribles memorias. Se quedarán con ella por siempre. Pero siempre tendré el sentimiento de gratitud. A las personas que pelearon. Fier... Es que conoce Bravely. Creo que es fiereza. Fielmente por la justicia. Es que no me acuerdo como se dice. Ellos me devolvieron la felicidad. Que siento. Y ahí está el final de los tres. El gordito. El mamadísimo. Y el otro tipo. Como cuando esos cuadros te compartían muchas cosas así. De esas maquetas. Bueno, tiempo. Lo crédito. Lo crédito. Ups. Si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas. No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.